¡Los vemos por la tierra colorada! ¡Pura tierra colorada aquí! ¡Pura arcilla no! y ese es el calado del cabrón pero ya y ese huevo está pasando y ese huevo está pasando ya me quita el madrazo mira nomas que chulada mira eso mire nunca la había visto así tan perrota este manchino ahí está bien bueno oye este bueno es que como que andan barbechando y se suelta la tierra y andando ya y y y y y y y